¿Cómo avanzar en la provincia de Granma en el proceso de bancarización? ¿Cuáles son los factores que empañan la correcta fusión de los organismos para lograr resultados? Estas fueron las principales interrogantes que debatieron los trabajadores de la Dirección Provincial de Bandec con Yaisel Osvaldo Pieter Terry, miembro del Comité Central y Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública, en su visita a la provincia de Granma como miembro del Grupo Nacional de Atención a la Bancarización. Directivos de la entidad bancaria ofrecieron detalles del trabajo sostenido desde el inicio del proceso y destacaron la inserción de 57 de sus 68 MIPIMES en la plataforma virtual Bandec. No obstante, aún se trabaja en la emisión de códigos QR, la recaudación del efectivo y el trabajo con las formas de gestión no es satal. Lo falta es que las entidades acudan, lo que faltan acudan a la sucursal, para suplementar contratos, para insertarlos en el sistema, para concluir la tarea de bancarización, que no concluye solamente con el virtual Bandec, el virtual Bandec comienza, tienen que tener virtual Bandec para comenzar el proceso. El también diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular enfatizó en el necesario funcionamiento que desde el grupo provincial se ha de realizar con las entidades que intervienen en este vital proceso. Un grupo multidisciplinario que tiene la función de nuclear entre todos los factores, el gobierno, los bancos, la ONAR, finanzas, economía, planificación, de cómo son las acciones a realizar para lograr que este proceso realmente sea efectivo y que la población vea en él las ventajas que trae consigo la bancarización. Desde la dirección de Bandec en Granma se priorizan los campesinos y las formas productivas que están en zonas de silencio o apartadas de la ciudad. Le hemos indicado a las cooperativas que hagan un análisis con sus campesinos vulnerables, los que no pueden venir a Bayamo, que están en zonas intrincadas, para que los que no puedan venir, pues eso no se les debe pagar en tarjeta, hay que llevarles dinero hasta que las condiciones estén creadas en sus lugares y nosotros entonces podamos ya hacerlo todo por tarjeta. Se trata de lograr un trabajo multisectorial sostenido a fin de establecer estrategias para que el proceso sea efectivo y tenga un impacto positivo en la población. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma.